Continuamos en el diez cuarenta, Radio Mujer. Ya son las cinco con cuatro. Híjole, cuánta información hemos tenido ahora toda esta primera hora. Esta segunda voy a hablar con Karina Villalpando. Estoy casi seguro que me voy en la salvia telefónica con ella hasta la ciudad de Aguascalientes y les voy a platicar el proyecto tan maravilloso que tiene. Ella tiene un centro holístico veterinario donde ella utiliza un método que es meditación con el mejor amigo del hombre, con los perritos, con los caninos. Alguna vez tuvimos un enlace con ella, pero nos va a volver a platicar exactamente de qué se trata. Y me da mucho gusto saludarte, Karin. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Bien y tú? Contentísimo de que nos estés atendiendo el teléfono hasta la ciudad de Aguascalientes, ¿verdad? Así es. Oye, Kari, hace años que no hablábamos de la meditación con perros. Pues hace un añito. Dime si exactamente hace un año, ¿verdad? Así es. Oye, qué increíble. Digo, lo acabamos de ver. Híjole, creo que se nos cortó. Pero lo acabamos de ver hace un par de semanas. Como los perros, por ejemplo, en personas que tienen discapacidad visual. O inclusive también en el rescate. Frida fue el caso más sonado del perrito que ayudó a rescatar a más de 50 personas en el sismo de la Ciudad de México. Y es asombroso cómo los caninos tienen esta función de apoyarnos en tantas y tantas tareas. Y la meditación es una de ellas. Kari, ahora sí otra vez estamos contigo. Se me corta la llamada. No te preocupes. Nosotros te marcamos tres veces. Oye, Kari, ¿cómo descubriste tú que los perros pueden ayudarte en este proceso de meditar contigo? Pues mira, todo empezó porque yo empecé a estudiar lo que es la medicina alternativa desde hace ya cinco años. Y pues una de las formas de entablar comunicación con uno mismo es la meditación. Entonces, yo soy veterinaria, así que un día decidí meditar junto con mis animales, como siempre. Entonces, la conexión que se hace con los animalitos dentro de la meditación es una conexión totalmente diferente a cuando uno lo hace solo. Porque, bueno, pues los animales sirven como protección. Y así es como comencé a hacerlo principalmente con una gata que tengo todavía. Y esa gatita, cada vez que medito ahí en casa de mi mamá, pues te ponen mis piernas y que meditamos juntas. Y te acompañan en el proceso. Oye, además, yo creo que de verdad estos animales domésticos que nos han acompañado a través de los siglos a los seres humanos, creo que tienen una función divina no solamente sino de compañía. Se convierten en una extensión real de la familia, de ti mismo. Así es. Sí, sí, lo que es cualquier mascota, cuando de verdad la consideramos como parte de nosotros, pues son parte de tu familia. Parte de tu familia. Tuviste experiencia con los gatos. ¿Cómo te fue con los perritos, Kari? Con los perros, pues es la misma. Aquí depende mucho del carácter del animalito también. Porque hay animalitos que son muy activos y no se quedan contigo como tal. Lo que sí pasa es que los perritos respetan. En dado caso que no se quedan contigo, pues se van a a lo mejor a un lado o simplemente no se quedan contigo. Y es la misma con cualquier animalito. Claro. O sea, respetan tu proceso de meditación. ¿Desde hace cuántos años meditas, Kari? Yo medito desde hace cuatro años. Cuatro años. ¿Usted es una técnica especial? No, bueno, la meditación realmente no tiene ninguna técnica más que la respiración. Cuando yo comienzo a enseñar a la gente, la meditación es adentrarte contigo. Simplemente no tienes que pensar nada. Sí, se vienen ideas, ¿no? Pero principalmente te concentras en la respiración. Es la manera que yo les enseño a las personas a meditar. ¿Alguna vez escuché un maestro decir que Dios es capaz de revelarte o se revela a través del silencio? O sea, ese contacto personal que se tiene cuando la mente está calmada. Y él, no sé si coincidas, pero a mí me lo explicaron como el agua. Cuando un río está agitado, es imposible ver el fondo y ver alguna claridad por los sedimentos. Pero cuando un río está tranquilo, somos capaces de encontrar aguas cristalinas y encontrar un agua templada, que puede ser un símbolo que se puede igualar con el proceso de la mente. Estamos recibiendo tanta cantidad de información, estamos sintiendo y creo que todo el día estamos bombardeados por emociones, por sentimientos, pensamientos, ocupaciones, preocupaciones y tareas que nos impiden tener como ese contacto personal de silencio o introspectivo que te permite reflexionar en el día a día. Así es, sí, sí, sí. Pues es que hasta emociones o energía que no es nuestra. Con la tecnología estamos totalmente rodeados de demasiada información, que no es nuestra. Entonces nos metemos en eso, en lo exterior, y no nos acordamos de nosotros, que es algo muy triste, ¿no? Claro, oye, además la ciencia ya ha revelado los grandes beneficios que se obtienen de una persona que medita. Sí, sí, sí. Tus células cambian, los lóbulos frontales también se transforman, por supuesto encontrar estados de paz en estados superiores o con una práctica habitual también puede generar un gozo consciente y placentero en el alma a través de la meditación. Así es, porque cada minuto que uno está meditando tiene, aunque sea un mínimo beneficio. Pero bueno, mucha Buda le preguntaron que qué beneficio tenía meditar y él dijo nada, y si no meditas, pues nada. Pues tampoco pasó nada. O sea, yo creo que cada quien, la meditación, vamos obteniendo lo que necesitamos. Claro. Oye, Cari, ¿has hecho campañas de meditar colectivamente con muchas personas junto con sus mascotas? Fíjate que ya tengo ahorita un tiempecito que no, yo lo hago con mis animalitos y la gente que me sigue lo hace también. Realmente yo medito con un grupo ajeno a las mascotas, pero, y bueno, y curiosamente todos tienen mascotas y todos meditan con sus previas ocupaciones, perdón, con sus propias mascotas. Ok. Pero sí, ya tengo ratillo que no lo hago y desafortunadamente no voy a poderlo hacer este año como el año pasado por cuestiones de salud. Claro. Este, pero pues espero yo que lo podamos hacer más adelante. Seguir haciendo esto porque sí es algo totalmente diferente y algo que la gente no se imagina. Claro. Oye, Cari, ¿y tienes una técnica? O sea, ¿hay una técnica que nos puedas compartir para meditar o cómo acercarte a tu mascota o exactamente cómo realizarlo? Claro que sí, mira, yo principalmente cuando quiero meditar con mis mascotas busco un lugar que sea acogedor para ambos. Bueno, yo medito en mi consultorio generalmente y me pongo cómoda y siempre, ya sea el gato o el perro, se acomodan alrededor mío. Como que ya saben, ¿no? Claro. Hay que estar relajados en una posición cómoda, de preferencia sentados. ¿Lo haces sentada en el piso, en una silla? Yo lo hago en una silla, generalmente lo hago en una silla, es un poquito más cómodo para mí, yo tengo problemas de espalda, entonces si me siento en el piso empiezo a tener dolor de la ciática, entonces yo en una silla y realmente no está peleado la meditación en silla. Ok. Lo ideal es estar a lo mejor en contacto con la naturaleza, que es el piso, pero si no, donde sea. ¿Cuántos minutos más o menos recomiendas el día de meditación, Kari? Las personas que van a comenzar a meditar pueden hacer lapsos pequeños, se puede hacer una técnica de respiración que se llama pranayama, que es la que yo generalmente hago. Ok. Pueden buscarlo en Google, los métodos de pranayama, y se pueden guiar, obviamente es mejor que tengan un maestro. Claro. Pero bueno, si no, pues igual pueden contactarme y ya les explico cómo es. Oye, ¿y acercas a tu mascota en tu proceso de meditar, o sea, vas por el perrito y lo pones exactamente al lado tuyo? No, no, ellos ya saben. Yo, como los tengo en jaulitas, ya cuando terminamos el día de trabajo, los saco y ellos me siguen. Es que los perros son muy de seguirte, muy de intuitivos. Oye. Cuando uno está muy tranquilo, se quedan con uno. Además, es impresionante. A veces a la mascota, digo, tú eres veterinaria de profesión, sabes que a veces a las mascotas lo único que les hace falta es hablarnos. Sí, 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 definitivamente. A mí me asombra la capacidad que tienen de entender nuestras palabras, de entender nuestros gestos, cómo reaccionan a nuestro lenguaje corporal. Digo, es asombroso cómo los perritos han desarrollado una inteligencia y no solamente son nuestra compañía, sino a veces se convierten en muchos de los casos en nuestra familia. Y son unos ángeles y ellos perciben, si tu energía está agobiada, te van a alejar, porque a ellos no les gusta estar mal. Obviamente son canalizadores, ¿no? Si de plano ya ellos ya no pueden transformar esa energía, prefieren alejarse un poquito, pero siempre están acompañándonos. Claro. Cuando la energía es muy positiva, estamos tranquilos, se quedan a un lado nuestro. Digo, cuando voy a meditar y están sueltos, se ponen alrededor mío, parece que estamos meditando todos. Todos. Se ponen ellos en un estado cerebral alfa, que es el estado de meditación. Claro. Y cuando yo termino, ellos se levantan y parece que también terminaron y listo, o sea, termina. Depende del tiempo que hagamos la meditación, generalmente yo hago media hora, más o menos. Claro. Pero sí, yo creo que los tiempos de meditación va a depender mucho de... De cada persona. De cada persona, de cuánto meditas tú al día. Karim, tengo que ir a la primera pausa, ¿te quedas con nosotros un bloquecito más? Sí, claro. Son las 5 con 15 de la tarde, no me cuelgues y regreso contigo. Vamos por una pausa, 3, 3, 10, 19, 0, 7, 12, si quieren compartirnos algo. Ahorita regreso, comparto sus llamadas y seguimos con más aquí en Saludablemente. Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga. 33 15 47 33 19. ...y estoy contigo, Kari, ¿cómo estás? Gracias, bien, bien, aquí esperando. Y escuchando a los perritos, ¿verdad? Por ahí de repente los oigo en las bocinas. Sí, ya ves, cualquier cosita empiezan a ladrar. ¿Cuáles son tus favoritos, Kari, los perros o los gatos? ¿Qué te diré? Yo creo que, híjole, en cuestión de manejo, los gatos, es más fácil cuidar un gato que un perro. Definitivamente. Sí, pero, híjole, es que los perros son como un niño, hay también los gatos, pero, sí, cada uno, a mí me gustan los dos, es más, me gustan todos los animales. Oye, deberás tener perrito, por lo menos por los primeros cinco años, es literalmente como tener otro niño en casa. Yo creo que toda la vida de la mascota, porque si te toca un perrito travizón, siempre va a ser travieso, es tener un niño toda la vida. Claro. Toda la vida de la mascota. Y además nos duran como 15, yo he tenido mascotas que me han durado 17 años. Sí, el promedio de vida de un perro es de 15 años, también del gato. Ah, fíjate que los gatos no se vea que duran, eso se me van, brincan a la otra azotea y ya no regresan. Es que hay que esterilizarlos. Sí, fíjate que yo he perdido en mi vida dos gatitos que quise mucho y fue por vagos. Sí, 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 puede pasar, pero por eso hay que esterilizarlos y vas a ver qué. Que se quedan en casa. Oigan, ahí, sí. Oye, y como veterinaria, ¿quién te asombra más, el gato o el perro, en el contacto que tienen con nosotros, Kari? O sea, en la relación ser humano-mascota, ¿dónde crees que se dé el vínculo más fuerte? Como te digo, entre el perro y el gato, yo creo que no hay punto de comparación, porque el perro, como que él te lee exactamente lo que vas a hacer, lo que sientes, te acompaña. O sea, obviamente no todos, es como las personas, no todos somos iguales, pero la mayoría de los perros son perros que te van a acompañar. El gato es muy parecido a los humanos, eso sí, yo los comparo con nosotros, porque ellos son, sí, sí son volubles, definitivamente son volubles, pero cuando se encuentran en un estado de tranquilidad, que les gusta, que les gusta lo que le dan de comer, el lugar, te quedan contigo. Tiene mucho que ver. Y el perro, aunque lo golpies, aunque le hagas lo que le hagas, te queda el perro. Siempre va a ser tu amigo fiel. Sí, sí, el gato no. El gato sí es muy selectivo. Fete, yo creo, dicen que Dios no se equivoque, yo creo que nos mandó excelentes compañeros a través de las mascotas. Sí, 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 si tienes un perro y un gato, tienes como que el complejo completo, el yin y el yang de la naturaleza. ¿Y si son capaces de llevarse bien en casa, Kari? ¿Cómo? Si son capaces de llevarse bien en casa, ¿si es posible que vivas con un perro y un gato? Claro, mira, yo aquí en la clínica trabajo con la Asociación de Gastos para Todos, tenemos el mini refugio de ellos. Tenemos 50 gastos y pues por mi parte yo rescato perros de repente, entonces nuestro objetivo es que la gente sepa que el perro y el gato se pueden llevar muy bien. Y pues como ejemplo, yo tengo un gato suelto siempre aquí en la clínica y mis dos perros. Y ellos se llevan y juegan los tres bien padres junto con un conejo que tengo y unos hamper. Y se respetan. Oye, los conejos y los perros, digo, los conejos con los gatos también pueden convivir. Sí, súper bien, de hecho son más bruscos, a veces los conejos, porque son muy defensivos. Claro. Ellos tienen que defenderse, entonces para ellos un depredador es el gato, definitivamente entonces son muy curiosos, pero se llevan muy bien. Nunca me ha tocado ver conejos y gatos, pero me encantaría verlo. Mira, aquí me mandan un mensaje y me dicen, Alex, yo tengo dos perros que amo, los he adoptado, tuve una que tenía 17 años cuando murió. Es que son para toda la vida. Sí, además es que sabes que duelen mucho las mascotitas. Si no los tuviera no sería tan feliz, gracias a Dios, soy Adriana Díaz, te mando un celular. Claro que me puedes mandar foto, Adriana, retrátalos a todos los perritos y mándenme su foto para conocerlos. Sí, sí, es que nos cambia la vida. Yo desde niña, mis padres me enseñaron que hay que respetarlos, ¿no? Claro. Y sobre todo cuidarlos. Y es una responsabilidad que es toda la vida de la mascota, ya sea un año, dos, veinte, porque hay animalitos, yo he tenido pacientitos que duran más de 20 años. ¿Con una mascotita? Sí, 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 gatos y perros, ¿eh? Qué bonito. Entonces, pues es una responsabilidad. Tremenda. Debes de, sí, debes de cuidarlos, te digo, son unos niños. Claro. Oye, oye, Cari, ¿te has encontrado con colegas tuyos, con personas que te hayan contado también la experiencia de meditar con sus mascotas? Fíjate que en el gremio no, yo aquí no. Sí conozco colegas que hacen medicina alternativa, pero como tal de meditación, no. Aquí en Aguascalientes yo no conozco. Ok, todavía no has visto. Mira, aquí me está. ¡Ay, es un pug, Adriana! ¡Qué guapo! Me están mandando las fotitas, este, de sus mascotitas. Ajá. Y, y mira, muy bonito, me mandan un pug que tiene. Ah, saludos a Cú y Adriana. También me dejan por acá. ¡Ah, no! Es Dolores Carmona. Te mando un abrazo, Dolores Carmona. Es su perrito, me está confundiendo. El pug es, el pug es, 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 es de Dolores. Mira qué padre, por acá me están mandando otra foto. Acá me dicen, dale, estoy escuchando a mi paisana y te cuento que tuve un gato que se iba al bosque, que tengo enfrente de la casa y el gato siempre regresaba cuando quería y esporádicamente me traía a sus presas. Oye, ¿es verdad que te ofrecen las presas las mascotas de los gatos, Cari, o es un mito? Sí, no, sí, a mí mis gatos me llevaban los ratones que cazaban y me los dejaban en la mano dormida. ¿De veras? Para ellos, bueno, es un, eh, un dicho y, este, no, no hay una investigación como tal, pero se dice que cuando un gato te ofrece una presa, eh, que el gato te lo ofrece es porque te está considerando dentro de su casa, entonces te está alimentando, te está dando el pavor de alimentarte. Oye, el mío cazaba a los pajaritos, ¿verdad? Es que tristeza me daba. A mí me llevaban los pajaritos todos despelucados y luego toda mi casa llena de plumas. Sí, 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 son muy tierras. Y digo, lamentable, o sea, pues no lamentable, son instintos naturales de las mascotas, sobre todo de los felinos que te llevan, este, o la, imagínate que estés dormido y que te lleve tu gatito una rata muerta a la mano. No, sí, son muy curiosos o cucarachas, grillos, no, no, pero es bueno, es algo que se dice que el gato te considera dentro de tu familia, ¿no? Se dice. Mira qué guapo, a qué Adriana ya me está mandando su perro cafecito, está muy guapo Adriana. Híjole, yo casi no conozco de razas. ¿Promoves mucho la adopción, Cari? O sea, ¿crees que la adopción sí puede, y la esterilización, reducir mucho las mascotitas en condiciones de calle? Sí, bueno, obviamente es una, es un complejo de todo lo que se tiene que hacer, porque, por ejemplo, en Aguascalientes tenemos ya un problema muy grande de perros y gatos en la calle. Nosotros como asociación trabajamos en las campañas de esterilización gratis o con gobierno. Claro. Y la promoción, la cultura, ahorita, pues yo creo que solamente el 40% de la población podemos decir que tiene una conciencia latente de que debe de esterilizar, es muy poca. Pues sí. Y hay mucho, mucho, mucho animal en la calle que está sufriendo por salud, por maltrato y por desconocimiento de la misma gente. Hay veces que la gente quiere ayudar y no tiene ni siquiera para comer, y eso también no se vale. Y pues bueno, también desafortunadamente el sacrificio humanitario tiene que hacerse, porque los perros aquí en Aguascalientes nos superan de 7 a 1. Y los gatos se tienen que multiplicar por 3, porque es las veces que se reproducen al año. Oye, Cari, ¿y gobierno federal no subsidia campañas de esterilización o de prevención o de adopción? Sí, claro que sí. De hecho, yo trabajo en el ISEA como voluntaria por parte de otra asociación y está un programa nacional, la gente debe de informarse, pero es un programa nacional totalmente gratuito de esterilizaciones todo el año. Por ejemplo, hay que buscar el Instituto de Salud de su población, para que les apoyen. Obviamente la cantidad de animalitos que se pueden esterilizar no son muchos, porque a veces no hay mucho veterinario apoyando. Entonces, eso es lo malo, que no hay muchos veterinarios que quieran entrarle a la esterilización, porque pues obviamente no te pagan como es una cirugía, ¿no? Claro. Pero si lo vemos por la manera altruista y de la sobrepoblación canina y felina que hay, pues es nuestra obligación como veterinarios, porque tenemos que salvaguardar primero la vida de los humanos. Y después de nuestras mascotitas. Híjole, pero sí son extensiones de nuestras familias, ¿eh? Yo sí confío mucho en los grandes vínculos. Entonces, imagínate, yo crecí con un perrito, se me acaba de morir hace como unos cuatro años, pero crecí con un perrito y me duró 17, literalmente me acompañó la niñez, la adolescencia y hasta que me convertí en un adulto. Así es. Y no, es que ese es un vínculo padrísimo y pues es que es como si se te moría tu abuelo, tu tío, tu papá. Híjole, o a veces peor, ¿eh? Yo he tenido mejores amigos, familiares que han muerto y no lloro y se murió mi perro. Y nunca suco. Nada me generó tanto dolor como la muerte de mi mascota, fíjate, de mi laica. Oye, Cari, regálanos tu teléfono si la gente quiere ponerse en contacto contigo. Digo, estás en Aguascalientes, ¿verdad? Estamos en Aguascalientes y claro que sí, mi teléfono es 449-151-9104. Ok. Y pues también el del consultorio es con 449-978-3684. Oye, Cari, rápidamente, Gloria Gobea me pregunta, adoptó una perrita, tiene cuatro meses y le gusta morder zapatos, ¿qué hace? Nos pregunta. Bueno, hay que ver la edad, hay que ver qué tanto la sacan a pasear y principalmente la raza. ¿Un guesito de carnaza le puede ayudar? Le ayuda, pero también hay que sacarlo a pasear, jugar con la mascota. La raza es muy importante, aunque sea adoptado, muchas veces tienen raza o son cruzas de razas. Y si son animales que son muy activos, hay que buscarle una actividad y le desgaste la energía. Y si es un cachorro, hay que seguir trabajando con ellos y pues ser pacientes porque son niños. Ok. Cari, muchas gracias por haber tomado la llamada. No, pues de qué, gracias a ustedes. Esperamos que cuando andes acá por la Ciego, a la Jara, te eches una vuelta con nosotros para platicar en vivo y hagamos un programa de mascotas juntos. Muy bien, claro que sí. Gracias, Cari. Y con seguridad nos vemos pronto por acá. Gracias. Cuídense mucho. Que tengas bonita tarde. Hasta luego, igualmente. 5.30 de la tarde. Ahora sí regreso con todas las llamadas que me dejan. Oigan, qué bonitas fotos. Y regreso con más aquí a Saludablemente. Este es el Mundo Radio Mujer. Ya son las 5.33 y qué bonito programa cuando nos referimos al tema de mascotas. Ya escuchábamos por ahí a Cari que desde Aguascalientes amablemente nos atendió el teléfono. Y pues la importancia del cuidado. Fíjense, ya hablábamos con Cari de Cultura de adoptar qué tan importante es resguardar y esterilizar también con mucha responsabilidad a nuestras mascotas para evitar que vivan en condiciones de calle. Y qué hablar del abandono. Me cuesta trabajo creer que alguien puede abandonar a sus mascotas. Ya en próximos programas tendré Salud Animal, que también es Salud Holística para nosotros. Voy a tratar de llevar un programa con Cari y con algún colaborador aquí en Guadalajara que también sea especialista en el tema de animales. Porque creo que no es discutible siquiera que estos grandes animalitos nos regalan tantos y tantos momentos tan felices en casa y dentro de la familia. Voy a compartir las llamadas que me dejaron. Tengo varias llamadas. Mira Diana, muchas gracias. Me manda a sus dos perritos. Un Sharpie. Me dice que es un gran perro. Luego te mando a Brownie. Me comparte que su hijo rescata perros de la calle. A este le dicen que es raza única. Qué gusto el programa. Sí, qué bonito. De verdad que cuando hablamos de animales es muy, muy bonito. Voy desde el inicio a las llamadas que empezaron a dejarme. Aquí me dicen sobre alga espirulina. Sí, ahorita les paso el dato de alga espirulina a decir su precio y si sabe cuándo viene a telas. Ahorita les paso todo el dato. Hola, ¿me pueden dar el número telefónico de la doctora de las hormonas? Con gusto. Se los paso. Se los voy a escribir por si quieren pedir informes. Rápidamente sepan a dónde comunicarse. Ahí está. Mira, Alex. Alex, son doctor Engel. Está en TV la señora. Ah, me están compartiendo. Sí, del tema de las hormonas. ¿Y qué nos dice de la plata coloidal desinfectante de verduras? Olga. Sí, de hecho la plata coloidal es buena. Fíjense que lo único que hay que tener cuidado con la plata coloidal es que sea de buena coloidal. Que sea de buena calidad. Porque en el mercado he tenido aquí gente que la produce y que tiene la tecnología con los instrumentos y los metales que la hacen a través creo que de la electrólisis. Y sí sé que solamente busquen que sea una de muy buena calidad. De preferencia que sea de prestigio. Y pues sí, la plata coloidal también puede desinfectar. Que yo me inclinaría un poquito más por el extracto de semilla de toronja de alto espectro. El alto espectro quiere decir que aún cuando las verduras salen del desinfectante, el desinfectante sigue ejecutando su acción bacteriana. Aún cuando ya no está enjuagándose o cuando no está en reposo. Me dicen, yo palazco dolencias en codos y articulaciones. ¿Dónde consigo el extracto de toronja? Fíjense que en el supermercado, yo lo he encontrado en mercaditos, en la central de abastos, inclusive en el súper. Si por ahí ven alguna tienda orgánica, también acérquense a alguna tienda de productos naturales que conozcan. ¿Cómo recomiendan la manzana? Sí, fíjense que el doctor que acaba de venir me estaba diciendo que si queremos desintoxicarnos, la manzana rayada oxidada ayuda a desintoxicarte. Ya no alcancé a preguntarle porque teníamos poquitos minutos. De hecho, ahora sí que ahora tuvimos estas dos horas. Fue multiprograma porque hablamos de orbonas, de desintoxicación, de la quinoa, de animales. Padezco dolencias en codos y articulaciones. Aquí yo creo que primero es visitar al médico y en el caso de los minerales, pues sí es importante desintoxicarnos por lo menos una vez al año. He recomendado, no solamente yo, sino también homeópatas, el consumo de sales schuslerianas que nos ayuden a fijar los minerales. Pronto voy a tener un programa de cloruro de magnesio porque ahora me lo he encontrado mucho en tiendas orgánicas y sé de muchas personas que lo consumen y les ha ido muy bien con las dolencias, pero en realidad no sé qué tan sano es, cuál es la dosificación y qué secuelas positivas, inclusive también las negativas se pueden tener con el cloruro de magnesio. Porque ahora todo el mundo lo está recomendado, está fuertísimo en las fuertes sociales, en las redes sociales y he escuchado muchísimo que el cloruro de magnesio después de los 40 años ayuda muchísimo en el aspecto de dolores y de calambres, pero antes de sugerir que lo consuman, voy a tener el punto de vista de un especialista que ya está por llegar en estos días. Oigan, los regalos, sí tienen cinco días, ayer fue día de mucho regalo, tuvimos leche de amaranto deliciosa y tuvimos café orgánico de multiregión, o sea, este cuate que trajimos creo que junta cinco cafés y se llevaron su regalito. Recuerden que solamente tienen cinco días hábiles, tienen que venir con la copia de su IFE aquí a las instalaciones de Promomedios y aquí mismo les dan sus regalos. Por acá me dicen Alex, buenas tardes, muchas gracias por mi café. Qué rico, tengo quinoa roja y negra, pero no me queda rica como la blanca, ¿sabes cómo se cocina exactamente para que me quede suave y esponjada? Claro que sí, les voy a pasar el tipo, la mejor recomendación. De hecho, nos pasa también una recetita, me dice, receta de ensalada, ahí les va, se las voy a compartir. Quinoa blanca, yejotes cocidos, morrón verde, servir sobre lechugas y o arugula, espolvorear almendras, fileteadas, tostadas, aderezar con aceite de olivo, limón y sal. Híjole, qué rico. De hecho, lo que me encanta de la quinoa es que la pueden cocinar de manera dulce y de manera salada, tiene esa habilidad. Ahorita que recientemente acabamos de pasar la temporada de mangos, tan fácil como cocinar quinoa perlada o del color que quieran, le picas unos cuadritos de mangos con dos cucharadas de miel en la mañana y es uno de los mejores cereales, además por la gran cantidad de nutrientes que contiene. Lo que me asombra es el triptófano, que en enfermedades, no son enfermedades mentales, más bien en desequilibrios emocionales, como es la depresión, puede ayudar muchísimo. Y también el aspecto salado que tiene, que la quinoa, o sea, la pueden tener cocinadita y guardarla en el refri para uno, dos o tres, inclusive hasta tres días de alimento y esa es la gran ventaja, que les puede, o sea, que dura algunos días en el refri, que la puedes consumir fría, la puedes consumir caliente. Yo les voy a dar el modo de preparación que yo tengo y miren, para cocer la quinoa negra o roja, hay que poner a remojar una taza de quinoa por lo menos por seis horas. Yo la dejo remojar generalmente toda la noche, 10, 11 de la noche que te vas a dormir, dejan remojar una taza en bastantita agua, ya por la mañana se escurre y se pone a cocer con tres tazas de agua hirviendo. O sea, yo pongo tres tazas de agua hirviendo, suelto el primer hervor, echo mi taza de quinoa, le integro a lo mejor un sazonador de vegetales deshidratados cuando esté seca y reventado el grano, ya hasta que revientes cuando hay que apagar el fuego y la recomendación como siempre es que usemos fuego bajito. Una vez que empiece el hervor, fuego bajito, yo creo que entre unos 5, máximo 10 minutos, el grano ya está reventado, lo dejan que se enfríe, ya cuando está frío yo con un tenedor solamente le doy aire para que no se me pegue y me esponje y es delicioso. Y de hecho lo pueden combinar con otros cereales como es el caso de la semola de trigo, que aquí casi no se consume, yo conozco bien poquita gente que lo conoce. Yo lo compro como Cuscus y es muy barato, en el supermercado pueden encontrar cajitas desde 40 pesos, hay Cuscus que viene con algunas hierbas finas, me he encontrado Cuscus que también viene con azafrán o con curry o pueden comprar el Cuscus natural, no es igual de nutritivo que la quinoa, tiene trigo, por lo tanto tiene gluten, para quien es celíaco o alérgico al gluten pues obviamente no consumirlo, pero si no tienen estos padecimientos y se consideran aparentemente sanos, puede funcionar delicioso, delicioso la quinoa en sinergia con el Cuscus por la mañana, con algunos fer, con berries picados, con zarzamoras, ahora viene la temporada de la frambuesa, de hecho yo estoy seguro que si ya van al super o a estos mercaditos que tenemos cerca de casa, ya podemos encontrar la frambuesa, la zarzamora que es de invierno. Ayer por fin en la noche pude comer guasanas, que en otros estados los conocen como garbanzos, pero a mí las guasanas me encantan y lo que más me gusta del invierno son las guasanas y estoy, probablemente también a ustedes, es un alimento riquísimo en minerales, puede inflamar o generar algunos gases si son sensibles y también la fruta de temporada que viene, deliciosa, cómo no deleitarse con un jugo de mandarina en la mañana, ahora con el invierno y todavía no las he visto, yo espero que ya en unas poquitas semanas la mandarina ya esté deliciosa, para que, fíjense, la naturaleza es muy inteligente, cada temporada nos da una serie de frutas y una serie de verduras que nos pueden ayudar para el cambio de temporada, como es el caso del frío, que nos predispone pues a los cambios de temperatura, a la influenza, algunas irritaciones también por climas extremos, que Guadalajá es muy bondadosa esta ciudad, es muy gentil con los tapatíos, porque tenemos un clima delicioso y creo que lo más bajo que llegamos es como a los 7, 8 grados y parece que ya nos estamos muriendo, pero aun cuando estamos en invierno, yo creo que un jugo diario de mandarina puede ser delicioso, aguas con los índices glicémicos, porque al igual que la naranja contienen muchísima fructosa y como literalmente no estamos incorporando la fibra, traten de, o que sea después del desayuno, para que no tengan estos golpes glicémicos tremendos al cuerpo. Bueno, muchas gracias por la receta de la quinoa, no me dejan su nombre, pero los saludo. Para que quede suave y esponjada, sí, bueno, es lo que les platicaba, cuando se enfría, hay que darle con un tenedor, que también yo lo hago con el arroz para darle como aire, la dejo reposar un ratito tapada y es así como me esponja. Me dice, Nola, sé que estás hablando de otro tema, pero en forma privada me pudieras enviar el dato de un buen herbolario. Claro que sí, ahorita se los paso. Te comparto a mi perrita, qué guapa, se llama Lía, es un dogo argentino, tiene un año y medio. Híjole, qué bonitos perros tienen. Fíjense que yo lamentablemente ahorita no tengo mascotas, pero he llegado a tener zoológicos en casa llenos de perros y de gatos. Lía, qué guapa está. Voy a hacer un programa en próximas semanas del cuidado y la salud de las mascotas para que estén pendientes. Un dogo argentino de año y medio. Híjole, todavía es un cachorro y está gigante. Qué guapa está. Gracias por mandarme a sus perritos. Me dicen, yo vivo en Estados Unidos. Híjole, tengo que ir a la última pausa. Son 5.44 de la tarde. Regreso con más mensajes. Si quieren compartirme recetas, tienen alguna pregunta o quieren compartirnos más información de los temas que hemos tenido, contáctenos, 3310-190712. Vamos con un bloque más y regresamos con más de aquí a Saludablemente. Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga, 3315-47-3319. 5.48, sigo con sus llamadas. Me dicen por acá. Yo vivo en Estados Unidos. Quisiera el extracto de toronja. ¿Crees que lo puedo encontrar aquí? Claro. De hecho, creo que Estados Unidos tiene más cultura que México. Digo, no sé si me equivoco, pero en el área de productos naturales, los estándares de calidad que tienen los Estados Unidos es impresionante. Sabemos que si te intoxica, si te sale una cucarachita, si hay un pelo, una mosca en el plato, no, hombre, son, por ejemplo, no sé si se acaban de enterar de la alerta que tuvimos en el país, de una marca de jabón para trastes, hubo una alerta sanitaria tremenda que hizo la Procuraduría Federal del Consumidor porque venían infectados con una bacteria. Yo no sé si realmente representa un riesgo a la salud, pero sacaron del mercado y de todos los supermercados este lavatrastes que es muy famoso, que yo creo que más de uno o de una de ustedes que están en casa sintonizándonos lo han utilizado para que tengan mucho cuidado. Recuérdense, yo siempre les recomiendo que si quieren conocer la calidad de un producto, de un alimento, la revista del consumidor que emita la Profeco, a mí me ha servido muchísimo en la información y desde que tengo dedicándome al área de los alimentos o de investigar la calidad de los alimentos, me he encontrado con unas sorpresas tremendas. Me dejaron otra llamadita, me dice Angélica, el NIM para qué sirve y qué contiene. Angélica, he hecho programas tremendos de NIM, completísimos, con gente experta en herbolaria. El NIM es un árbol originario de la India y es muy potente porque desintoxica la sangre. Cuando tienen problemas de diabetes o de hipertensión por azúcar o por presión alta, puede regular esos niveles. Lo que se hace o la mejor manera de consumirlo en India lo mastican, pero la realidad es que es muy amargo. Como no estamos muy acostumbrados a los amargos y de hecho, por ejemplo, sabemos que todos los amargos ayudan a la descarga y a la limpieza del hígado. Entonces, no solamente favorece el hígado, es capaz de regular la presión, la alta presión, el azúcar elevado. Yo les sugiero que no lo consuman en ayunas. A mí me ha pasado que me baja muchísimo la presión, pero es súper alcalinizante, es un purificador y desintoxicante también natural de la sangre. Elimina, ayuda a eliminar metales pesados. Realmente es un alimento porque también tiene un importante valor de minerales y el neem es asombroso. De hecho, acá me siguen preguntando dónde pueden encontrar los programas. Métanse a la página de YouTube y pongan Radio Mujer Guadalajara. Cuando ponen Radio Mujer GDL, les aparece el canal de YouTube y es extraordinario el trabajo que hace aquí el equipo de producción porque suben todos los videos de todas las programaciones, ustedes se van a lista de reproducción y a su programa favorito. Aquí tenemos programación desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche ininterrumpido. Pueden disfrutar desde la comodidad de su casa, desde su trabajo, todos los programas que nosotros producimos y realizamos todos los días. Así que si se perdieron el tema de ayer de amaranto, de café, si quieren ver botiquín homeopático, beneficios del NIM, solamente tienen que teclear el nombre del programa Saludablemente NIM o Tu Vida en Balance NIM y van a tener acceso a toda la información y los programas que les hemos dejado grabados. Referente al tema de los Estados Unidos, yo estoy seguro que allá debe de producirse de muy buena calidad también extracto de semilla de toronja. No sé cómo le llaman allá, pero estoy seguro que debe de existir. ¿Cómo escuchar sus programas actuales en YouTube? Me salen sus programas, desgraciadamente, nomás los puedo escuchar los miércoles y sus programas me gustan mucho. Ay, muchas gracias. El teléfono del señor del piquete de abeja. Le voy a dar mi teléfono y yo le paso el contacto vía WhatsApp. Se lo voy a dejar por acá. 3319, se lo paso. Mándeme un mensaje WhatsApp o un mensaje de texto. Y con gusto se lo paso. Ya le estoy escribiendo. De hecho, a Sergio lo tenemos pronto. Creo que viene la próxima semana hablarnos. Lo tuvimos hace tres semanas con una experta, colega, catedrática, una mujer de ciencias que en Jalisco ha ganado dos premios importantes de ciencia. Y hablamos del veneno de alacrán. Así que yo creo que vamos a regresar con la pitoxina. Bueno, Estados Unidos, ya leímos esa llamada. Me dice, Nola, el extracto de semilla de toronja, ¿cómo se utiliza para los piojos? Mi niño tiene cuatro años y si lo pueden usar mujeres embalazadas. Hay que preguntarle al médico porque el embalazo siempre es muy delicado. Muchas gracias. En cuanto a piojos, sé que se tiene que poner en el champú. Aparte, naturalmente el extracto de semilla de toronja también se puede utilizar como un conservador. Entonces, yo lo que les puedo sugerir para no utilizarlo en todo el champú es que en cada baño, por ejemplo, cuando vertimos la cantidad de champú que vamos a utilizar en el pelo, ahí integrar de una a tres gotas en el cuero cabelludo. Tener cuidado con que no tenga contacto con los ojos porque puede arder muchísimo y esto hacerlo yo creo que diario hasta que esta plaguita en los piojos se elimine. ¿Cómo se llama el jabón de terastes? No lo puedo dar porque me regañan y nos cobran, pero... Bueno, aquí se lo voy a escribir. Ya se lo estoy pasando para que tengan cuidado. De hecho, la alerta se ha dado en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook. De hecho, hasta en los periódicos más importantes de Guadalajara y del país salió la alerta sanitaria de tener cuidado con los lavatrastes. Me dicen, me interesa desintoxicarme. Yo padezco dolencias en las articulaciones. ¿Se puede comer la quinoa en cruda nada más remojada? Estoy seguro que se puede masticar. Yo no sé qué tan saludable sea. Si se germina, puede ser más beneficioso y la germinación entra después de las 24 horas. Entonces, si remoja la quinoa, yo creo que hay que esperar 24 horas. Si el brote no es muy grande, tire esa agua, enjuáguelas con agua natural y póngala a remojar con otra cantidad de agua otro día más. A mí me gustan los brotes un poquito más grandes. Los germinados de dos o tres días que te dan brotes más grandes, inclusive que a veces ya llega a salirse alguna hojita, me parece que son un poquito más saludables. Bueno, aquí ya les dejé el jabón para trastes. Les voy a dar la última información. No sé si me quedó pendiente algo con la quinoa roja. Bueno, pueden utilizarla, por ejemplo, la quinoa para guisos, como juelas para tole. De hecho, también hay presentaciones de quinoa inflada que sí pierde por la generación del calor alguna propiedad antioxidante, pero pueden utilizarla sin ningún tipo de problema. Traten, por ejemplo, de utilizar granos o cereales que nunca han utilizado. Ayer estaba escuchando en una conferencia bien interesante que el trigo sarraceno, que inclusive Almita Valadez no lo ha recomendado mucho, el trigo sarraceno es el único trigo que no han podido hacerlo transgénico. Inclusive tiene grandes propiedades a la salud y es increíble el trino sarraceno, el arroz salvaje. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero el arroz salvaje es altamente nutritivo. El uso del arroz integral, tratar de evitar, yo creo que en algún punto sí tendríamos que dejar de consumir el arroz blanco que ya está totalmente refinado, que carece de nutrientes y que lo mejor sería utilizar las grandes proteínas y los minerales que tiene el arroz integral, que por ser durito a veces no lo consumimos. Trigo sarraceno, la chía, el couscous, como se llama la de trigo para platillos salados. De hecho, en la cocina francesa mediterránea se utiliza muchísimo el couscous, inclusive con el cordero. Yo he visto combinaciones en restaurantes franceses que hacen muchísimo con la ingesta de la carne de cordero con el couscous. ¿Qué otros cereales? Aquí me dicen, hola Alex, ¿cómo se usa el extracto para las amíctelas inflamadas? Haciendo gárgaras, no se traga. Bueno, se puede tragar, pero para las bacterias, lo ideal es hacer gárgaras en los primeros síntomas de dolor de garganta. De hecho, cuando uno abre la boca en el espejo, a veces llegamos a ver algunas llaguitas de algunos puntitos blancos que indican que ya tenemos infección. Y las gárgaras, una gotita de extracto de semilla de toronja en media tacita de agua, hacemos gárgaras y buches, escupimos sin tragar y podemos desinflamar las amígdalas. Excelente programa, muy variado. Sí, hoy fue el colachito, hablamos de todo. ¿En dónde consigo el extracto de semilla de toronja? En cualquier tienda orgánica de preferencia. Realmente no hay una marca y no conozco una sola tienda en Guadalajara. O sea, hay muchísimas, yo voy a muchísimas. Mercado de Santa Tere, en todos los municipios pueden encontrar, inclusive cuando vayan a tiendas al... ¿Cómo se llaman? A plazas comerciales comunes, a las plazas comerciales más grandes que tenemos en Guadalajara. A veces hay como farmacias o como tienditas orgánicas donde venden también cosas farmacéuticas, proteínas para gente que hace físico constructivismo. Ahí yo me he encontrado con extracto de semilla de toronja y con muchos alimentos orgánicos. Aquí me dicen muchas... Oiga, me equivoqué en el teléfono que le acabo de pasar. Aquí le voy a escribir que es el segundo donde la informan. Es que a veces me equivoco, a veces me traban los dedos. Oigan, pues ya son las 5.58 de la tarde. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado de 4 a 6. Hoy hablamos de perros, de hormonas, de desintoxicación, de quinoa y hasta de extracto de semilla de toronja. Mañana tengo programas bien interesantes para que no se despeguen en punto a las 4 de la tarde. Prendan su radio, conéctense por la página de internet, www.radiomujer.com.mx para que puedan sintonizarnos. Estamos a solo 8 semanas de Navidad. Yo siempre llevo el conteo regresivo a tan solo 8 semanas de que todos estemos abriendo regalos. Así que sigan disfrutando de la programación y mañana me encuentro con ustedes en un programa igual de interesante. En pro de la salud, aquí en Saludablemente. Voy a agradecer al equipo de producción que hace posible este programa. Arturo Cervantes, que está todos los días en los controles. Claudia Arias, productora, y al señor Abraham, que hace posible que todos los videos que puedan disfrutar en casa estén en la página de YouTube. Juntos hacemos Saludablemente. Yo soy Alex Sánchez. Recuerden no despegarse la programación de Radio Mujer. A continuación está con nosotros Lupita Venegas con otro programa bien interesante en Desde el Corazón. Así que no se desconecten de la frecuencia. Conectense a la página www.radiomujer.com.mx y no olviden seguirnos en las redes sociales en Facebook Radio Mujer Guadalajara y en Twitter, Instagram como Radio Mujer 1040. Tengan excelente tarde.